Muy bien, estamos en vivo a través del canal de Facebook del Correo y estamos con invitados con Franco Estampone. Franco, buen día, gracias por venir. Hola, buen día, ¿cómo estás? Franco, bueno, hoy se va a estar realizando el cierre de los talleres del Polo Cultural y bueno, un poco comentar, invitar a la gente a presenciar este evento y además cerrando este año 2023. Bueno, para nosotros siempre es un gusto, es una cosa muy linda el cierre de año porque permite balancear todo lo que se hizo, disfrutar de un momento comunitario entre todos quienes habitamos el Polo Cultural, los profes, los colaboradores, los alumnos y las alumnas de cada uno de los talleres en un año que fue especial en relación a que la propuesta que todos los años era de talleres gratuitos culturales con un bloque de actividades que se viene sosteniendo durante los últimos seis años que son percusión, dibujo y pintura, mosaiquismo, inglés, apoyo escolar, digamos y una serie de cuestiones, guitarra para adultos y para jóvenes, le pudimos sumar un montón de cursos de capacitación laboral a través de convenios que realizamos con la provincia, con el Santa Fe Capacita del Ministerio de Trabajo, con el Santa Fe Más del Ministerio de Desarrollo en la búsqueda de que las personas puedan adquirir herramientas ya sea para el ingreso al mercado laboral formal, ya sea para asociativamente con otros compañeros emprender o ya sea simplemente para adquirir herramientas para su vida cotidiana, de hecho uno de los cursos más numerosos de este año que ha sido el de pastelería con Iris Castelli como profesora, tuvo más de 120 inscriptas y cuando charlábamos con ellas en el predio de la industria de la alimentación que muy gentilmente nos prestó su espacio para poder llevar adelante al taller, nos decían algunas ya tienen sus negocios y con esto van a poder hacer más cosas y mejores cosas, otras se están animando a tener sus propios negocios y las que no ya saben que esta navidad van a ser muy aplaudidas por las cosas lindas que aprendieron a hacer en el transcurso del año, eso se traslada a instalación de aire acondicionado, a electricidad del hogar, a albanilería, a textil, a belleza de manos y pies, digamos, a una serie de cuestiones que están enmarcadas, como te decía, en lo participativo, en lo colaborativo, en la adquisición de herramientas que nos permiten que este año, más allá de las 500 personas que ya estos años han pasado por los diferentes talleres del polo, podamos sumar a todas estas en una jornada que va a ser muy linda, que invitamos a toda la comunidad porque es libre y gratuita, ¿dónde va a ser? en el patio del Club Fredrickson, desde las 19.30 horas, es libre y gratuito, la idea es que sea una exposición de todo lo que se hizo en el transcurso del año y un momento para compartir música en familia, ¿por qué nos parece que está bueno? No solamente para compartir, porque el que quiere puede traer cosas para consumir de su casa porque es a la canasta, va a haber tablones, va a haber sillas, ¿cómo va a haber? Va a haber todo porque la conserjería del club puso a disposición sus sillas, su bufete en caso de aquellos que quieran comer ahí, que siempre tiene precios muy populares y comida muy rica, pero además de eso, el que quiere llevarse de la casa, que se traiga, la idea es que nadie se queda afuera, que todos puedan compartir y nos parece la otra cara de esta muestra es aquella que está vinculada a la planificación de las actividades extracurriculares del año entrante, porque muchos padres que ya están terminando este ciclo empiezan a pensar, ¿qué van a hacer nuestros chicos el año que viene? Bueno, por eso está bueno que vengan hoy, a pesar de que no hayan formado parte de las actividades del año del polo, porque pueden conocer a los profes, pueden ver lo que se hizo, pueden ver quiénes son los niños y niñas que asisten a los diferentes cursos para ver lo lindos que son los grupos y planificar el año que viene. Y también les decimos, ya aprovechamos la audiencia del correo digital, que si tienen propuestas de nuevas actividades que dicen, che, esto estaría bueno que estén firmat y que sea gratuito y que sea accesible para todos los pibes y pibas, que nos escriban porque de acá hasta enero, hasta fin de enero, vamos a estar en la etapa de formulación de los talleres del año que viene. El piso son las actividades que ya venimos desarrollando, como te decía, percusión, guitarra, mosaiquismo, dibujo y pintura, apoyo escolar e inglés, de ahí para arriba. Bien, vos hablabas de este año, vamos al cierre de este año y tiene que ver con, más allá de lo que es recreativo, como en el taller de creación nombraste, hablaste también de formación, de capacitación, ¿cómo viste la respuesta de la gente, más allá de participar de lo recreativo, lo que viste, lo que te expresaban, quienes participaban de lo formativo. Bueno, muy bien, hay de todo, para serte sincero, es un gran desafío el sostenimiento de las matrículas de los talleres de capacitación, muchas veces se llenan los cupos y después cuando se termina el curso, dependiendo la asignatura, la terminalidad, es cuánto se sostiene ese cupo, ¿no? Entonces uno se puede encontrar con un registro determinado en electricidad, con otro determinado en pastelería, pero en términos generales lo que nos cuenta la gente es que logran acceder a cursos gratuitos que de otra forma quizás no pudieron haber accedido y eso para nosotros es muy importante porque también intentamos que los profes sean los mismos. Entonces la calidad pedagógica, la calidad educativa, de transmisión de conocimientos se sostiene, bueno, seguramente me voy a olvidar de alguno, pero tuvimos grandes profes como Marti de la Vega que está en el taller para embarazadas, como Julio Melo que está en el de carpintería, como Miguel Dimela que está en el de electricidad, como Iris Castelli que está en el de pastelería, como todos aquellos talleres que se llevaron adelante para personas mayores que no te lo había comentado, que también fue una de las propuestas que trabajamos con provincia en torno a yoga, gimnasia para adultos, para nosotros proponer que haya estadios de movilidad activa donde la gente mayor pueda venir a hacer cosas, a moverse, es súper importante, así que también trabajamos en esa línea y eso hace a la propuesta general del polo que ha tenido este año, aparte de la frutillita del postre con la organización de un evento que para nosotros fue quizás el evento cultural más grande que se vivió en el año en la ciudad, que fue cuando vino Topa, que lo trabajamos con todas las cooperadoras de los jardines de infantes y con el gobierno de la provincia de Santa Fe, ya que dio un apoyo insustituible, pero quisimos hace unos años plantear al polo cultural como eso, como una asociación civil que sea una agencia de gestión de cosas que sean necesarias para la ciudad y creemos que ese objetivo en parte está cumplido, así que lo celebramos hoy desde las 19.30 horas en el patio del Club Freddickson. Bien, antes hablábamos de lo que se viene para el año que viene, ¿algún proyecto específico o algo que tengas pensado como una meta para el año que viene? Bueno, las estamos diseñando y seguramente nos vamos a encontrar en enero, febrero para comunicarlas porque ya te digo, todas las cosas que se planifican desde el polo están pensadas en torno a aquellas que sean de utilidad para nuestra comunidad, así que estamos abiertos a eso, pueden seguirnos en las redes sociales del polo cultural, en Facebook, en Instagram, escribirnos por ahí, anotarse a todos los cursos, ver las cosas que se hacen que intentamos mostrarlas y sumarse, que el polo es un lindo lugar para aprender y también es un lindo lugar para enseñar, por eso de la misma forma que le decimos a la gente que venga y que proponga qué curso le gustaría tener, también se lo decimos a los profes, Firmat es un lugar que está plagado de recursos humanos muy importantes, por eso los profes que te mencionaba son a veces como la piedra basal, lo más importante de un curso y lo que más convoca, además de ser de interés para la gente, es lo que el profesor tiene para transmitir y para ofrecer y por eso también a los profes los esperamos y estamos siempre con las puertas abiertas para recibirlos. Bien, muchas gracias. Gracias.